Esto es un insecto de la familia Cicadidae. También hay una planta que se llama Aparecido. Eso tenedlo en cuenta. Cuando se escribe con Y y otra con Y. Se conoce vulgarmente como Chicharra, Cigarra, Cullillo... Depende del país se conoce de un nombre o de otro. Son insectos que cantan cuando se sienten amenazados en la época de celo. Viven cuando son jóvenes debajo de la tierra, alimentándose de la savia de las raíces. La única diferencia de cuando son pequeños a cuando son grandes, las patas delanteras parecen como si fueran garras cuando salen debajo de la tierra y no poseen las alas. Se siguen alimentando, viviendo debajo de la tierra, de la savia de las raíces de los árboles o de las plantas por esa trompeta que tienen, que es similar a la de las mariposas. Es un animal que es bastante común. Aparece en muchos países de distintas formas y colores. Luego tienen estas alas que son transparentes. Son muy curiosas. Es un animal que puede vivir en estado de larva entre 2 y 17 años. Luego cuando salen fuera de la tierra se aparean. Las hembras ponen los huevos y mueren inmediatamente y el macho se intenta aparear con todas las hembras que puede. Normalmente, depositan los huevos en los árboles. Las bajan al suelo y se entierran y comienza el ciclo otra vez. Suelen medir entre 15 y unos 65 milimetros. Es un insecto bastante pequeño, como podéis ver. Estos son muy pequeños. Son bastante veloces y torpes. Pero tampoco es la función que tiene que tener el borracho. Son bastante curiosos. Y estos, aun siendo adultos, con la trompa, se alimentan de la savia de los árboles y de las plantas. Se pueden observar mucho en arbustos, que tienen densidad de hojas donde se puedan esconder. Y son la presa de muchos pájaros. Lagartos, lagartijas... Es una presa bastante buena para la mayoría de los animales. Puesto que de defensas tiene poca. Tira una especie de chorro de líquido. Que no es que te haga nada. Me imagino que tendrá... Será para disuadir con el gusto. Cuando se la van a comer, lo disparan. Vamos a soltarla y se va ya. Vamos a soltarla y se va ya. Y nada. Tres. 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 Tres.